Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Esta sección, damas y caballeros, se llama A Pérez le molestan los memes de las burbujas. Porque salieron, no sé si viste, esta semana que salieron un montón de memes estúpidos de las burbujas. Las burbujas sociales. Las burbujas sociales que entonces el ministro lo... Entonces un montón de gente haciéndose... Salieron memes tan, pero tan hechos mierda y malos, mae. Y sí, ese soy yo. Sí, en algún momento fui niño. Sí, tenía esa cara. Siempre tuviste cara como de que no me gusta eso. Exactamente. No me gusta nada, literalmente. Exactamente. Sí, ese era yo. Y mis zapatitos ortopédicos, ¿verdad? ¡Ay, zapatitos ortopédicos! ¡Qué cosa más fea, weón! En ese entonces tenía los cachetes en la posición correcta. Donde deben estar unos cachetes. Sí, sí, sí. Ahora los tengo un poco más en la quijada. Vamos a ver qué dice la gente. Sí, porque yo me imagino que ya provocó... Los memes son una mierda. Entonces, ese es uno de los memes. Es un ejemplo para que vea usted los memes de mierda que habían... Y... Vendí por burbujas sociales un montón de personas. ¿Quién fue ese? Cambronero, ma. Sí, ma. En Twitter, ¿no? Bueno, por eso es que pone una carita de alguien riéndose y después un corazón negro para que se sepa que es algo de risa. No, ahí lo que quiso decir es humor negro. Ah, sí. ¡Ah, humor negro! Humor negro. O sea, ese de fijo fue cambronero. Madre, qué hijo de putas memes de mierda, ma. Sí, sí, sí. O Montiel, de fijo fue Montiel. Ese ya con... Ya anunciamos Lysol, no vamos a anunciar a la fábrica nacional de licoros. O sea, se olvide la burbuja. La burbuja, con la burbuja de café. Ese me dio gracia a mí. No, madre, no, 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 no. No, es demasiado. Es simple corriente, pero bueno, bueno, bueno. Madre, este fue el que me dio más cólera de todos, madre. De ahora en adelante se sale en modo a burbujas, madre. No seas tan hijo de puta. Y entonces sale, madre, ese lo hizo un tío de fijo, porque los millennials no saben quién es Odisea Burbujas, que es esa gente. Ese fue el mismo, madre, que luego de orinar al hijo, primo, o sobrino, luego dijo voy a hacer un meme de esa hora de la burbuja. Madre, además, ¿cómo es salir en modo a burbujas, madre? ¿Salir en modo a burbujas? Sí, madre, ¿cómo es salir en modo a burbujas, madre? Pero esto es porque... Con el sapo hablando. Ah, la puta. ¿Cómo es salir en modo a burbujas, madre? Con la lagartija coqueteando, madre. Suave, suave, estás haciendo chistes relacionados con penes. Ah, sí, este... Con la lagartija coqueteando. Sí, perdón, perdón, advertencia, gente. Todo lo que sigue a continuación va en doble sentido. Ah, ya, ya, sí, sí. El sapo hablando y la lagartija coqueteando. Claro, claro. Adiós rogando y con el mazo dando, con el sapo hablando y la lagartija coqueteando. ¿Modo burbujas? Ajá. Con la rata hambrienta. La rata hambrienta. Muy bien. ¿Modo cuarentena sería ese más bien en lugar de modo burbuja? Es modo yo en cuarentena, digamos. Con un sombrero en el horror es el otro. ¿Modo cuarentena también, sí? Eso no es burbujas, es modo cuarentena. Con, a mí me decía... ¡Ey, Memeloski! A mí me decía Memeloski cuando estaba en el coli. ¿Ese es el original o es otro? No sé, guadón, pero nunca les pegó el apodo. Qué huevado, ¿verdad? Es que es muy largo. Sí, sí, sí. Memeloski. Sí, era como... ¡Memeloski! Decía un gordo ahí, malparido, que ojalá ya esté muerto por la piedra. Probablemente por la edad ya esté muerto. ¿Cómo es salir en el modo burbujas esclavizados por Memeloski? Ah, chiste ruso de guerra fría y comunismo soviético. Y un poco de... Porque, sí, Memelos andaba para todos lados. Esos eran sus puerquitos. Este no va para Twitter. Este va para Facebook. Este es de Facebook. Sí, este chiste es de Facebook, porque es donde están los intelectuales. Este me costó, May. A la puta. Con el ecoloco me costó, May. Miren, se me parece a The Tiger King ahí. Joe Exotic. ¿Cómo es salir en el modo burbujas? Porque, ¿te acuerdas que andaban persiguiendo al ecoloco? Sí. Buscando capturar al siempre sucio. A la puta, me quedé en modo... En modo así, May. Así me quedé. Buscando capturar al siempre sucio. El ecoloco. El siempre... Porque es que siempre está sucio. Siempre sucio. Y para terminar, un dato curioso. ¿Sabías que Pérez es así? Porque cuando estaba pequeño lo vistieron de Nazareno. ¿Sabías? A ver. Mira, pero puta, ahí no se parece en nada. Qué rajado o lo cachetón que era. Súper cachetón. May, esto no se lo voy a perdonar nunca a mi abuela, May. A mi difunta abuela. ¿Ahorita te vistió de Nazareno? Sí, May. Tú sabes que... ¿Sabías que te reíste un niño humillado? No, espérense. No se han terminado de reír. Espere, espere, espere. A ver, a ver. Ahí hay un chiste blasfemo propio de... De gradería sur. A ver, a ver. Tú sabes por qué el Nazareno se murió rápido. Porque iba demorado. ¡Saa! Ahí está. Había como sexualidad de chiquito, May. Con esa... Con esa... Una bandana dorada, May. Una bandana. Me acabo de... Una bandita dorada, May. Una bandita morada. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por Semana Santa fue. May, qué pichazo le hubiera dado yo a ese carajillo si lo veo en la calle, May. Ah, yo ya, yo ya. Le hubiera pegado un par de bofetas. Yo ya lo habría pateado, May. Esos cachetes. Yo digo, este chiquito en unos 10 años va a ser el director de la confirma, de la pastoral, May. Hijo de puta, May. May, cosa más fea, May. ¿Cómo se llama? Roni. Yo lo veo, digo yo, Roni. Es un Roni. Ese se llama Roni y es de la pastoral. Exactamente, sí. Sí. Lo que pasa es que, May, yo era un chamaco tan bueno, May. O sea, tan tranquilo, May. Yo creo que era porque no veía, May. Sí, probablemente. Ya ahí, digamos, en ese tiempo yo ya estaba súper miope, May. Sí, no vio con qué lo vistieron. ¡Ah! Y con eso nos vamos, May. Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y, sobre todo, frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show. Queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito, para toda la familia, más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil, sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida, al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo. Además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número uno de Costa Rica. Ahora virtual, dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de La Paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión, porque La Paja Nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast días después, como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos Food TV, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a La Paja Nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau!